Pero el tema que hoy nos convoca, el tema que hoy nos tiene entre indignados, entre preocupados, entre en suma vigilancia, es el del suboficial Elvis Joel Miranda Rojas. A él le han dado siete meses de prisión preventiva porque abatió a un presunto delincuente que tenía antecedentes de hurto del 2017 y que además era un desertor del ejército por el robo de unas pertenencias. El tema es controversial, pero lo que queremos saber de plano y seguramente usted también es si este suboficial ha actuado de acuerdo a la ley, de acuerdo al reglamento y esa ley y ese reglamento es el del uso de armas de la policía ante riesgo de muerte o lesiones graves. Es decir, que un policía puede intervenir, un policía pueda abatir a un delincuente porque son cosas de segundos, es un segundo, él o yo, o sea, el Estado, la sociedad o quienes quieren abatirla, quienes quieren robarle, asesinarle. Eso es grave porque de buenas a primeras, a primera vista, aquí se está cometiendo un asunto que no solo pasa por este suboficial, no solo pasa por la inseguridad en Piura, pasa por la inseguridad del país entero. Sí, señores, porque si se sienta este precedente de que un policía en funciones logra abatir a un delincuente y como los hechos tal como se están entretejiendo, el delincuente este se estaba fugando, incluso parece que le hace la demanda en la persecución, estaba aparentemente de espaldas, entonces iba y venía y parece que el presunto delincuente, parece que hace un gesto como querer sacar un arma, entonces ahí es que le dispara este suboficial, son segundos, pero ¿quién es esta fiscal? Rápidamente, Pilar Castillo Chirinos y el juez David Sosa Zapata, y ojo que la fiscal pidió nueve meses, bueno y el juez le dio siete, pero eso está muy mal. Ahora, la OGM está investigando a este juez, no sé, no sé, el Ministerio del Interior dice que se va a encargar de la defensa y todo lo demás, pero hemos querido invitar, y está ya con nosotros, el ex Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe. ¿Cómo está? ¿Qué tal? José Luis, bienvenido. ¿Por qué? Muchas gracias. Porque en su gestión, cuando ministro, se publicó la ley de la que les estoy hablando, ley del uso de armas de la policía ante el riesgo de muerte y lesiones graves, y no solo la ley, también el reglamento de salida, casi terminando su gestión en julio del año 2016. Entonces, la pregunta se cae de madura ante los hechos, tal como los tenemos preliminarmente y con algunos detalles. Este suboficial, ¿rompió, violó este reglamento, violó la ley, merece estar en prisión o es un acto reprochable y repudiable? De acuerdo, a ver Jaime, como bien has dicho, nosotros confeccionamos con un grupo de especialistas que miró, y eso inclusive tuvo el reconocimiento de la Comunidad Internacional de Derechos Humanos, esta ley en julio, perdón, en agosto del 2015, y nos dio el tiempo para hacerle el reglamento. O sea, cumplimos la labor como correspondía. Ahora, antes de eso, justamente estábamos frente a la arbitrariedad de jueces, fiscales, porque seguían el Código Penal. Pero ahora sí ya teníamos una ley que regulaba el uso de la fuerza en la policía. Entonces, la policía se rige bajo esta ley, y el Código Penal también, por supuesto, pero aquí está claramente establecido qué puede y no puede hacer. Pero yo dividí el tema, para hacerlo más pedagógico, si me permites, y al público también, en tres partes. Una cosa es el marco jurídico en los cuales se encuadra este caso, es decir, la ley, el Código Penal, como tú bien preguntas, ¿tragredió la ley o no? En segundo lugar, este caso concreto, los hechos que han sucedido, a ver, si corresponden o no corresponden a la ley. Y en tercer lugar, la prisión preventiva. Claro. Que ya, porque digo, la prisión preventiva es algo coyuntural, el tema de fondo va a ser el tema penal. Por eso, a ver, marco jurídico, la ley y el reglamento, y si los hechos se alteraron ahí. Y hay que analizar los hechos como sucedieron. Y además, que a partir de eso, se le dé prisión preventiva a este suboficial. Y me adelanto que mi opinión resulta ser un absurdo. Y ahora lo vamos a sustentar. A ver. Entonces, la ley del uso de la fuerza establece claramente los principios de legalidad, de racionalidad, de proporcionalidad, en las cuales el policía puede hacer uso de la fuerza. Incluso divide el uso de la fuerza no letal versus el uso de la fuerza letal. Y te dice, inclusive, en qué momento tú puedes hacer uso de la fuerza letal, que es las armas de fuego, por supuesto. Arma contra arma. No necesariamente. Bueno, arma contra arma sí, pero a lo que voy es, se ha dicho mucho el tema de la proporcionalidad como si fuese, si él me ataca con un cuchillo, tengo que responderle como un cuchillo. Falso. Y aquí hay que distinguir. No estamos hablando de lo que es legítima defensa. Aquí estamos hablando del cumplimiento del deber de un policía. Es decir, legítima defensa tenemos tú y yo frente a un atacante. Tenemos el derecho de defendernos. El policía no solamente tiene el derecho, tiene el deber. Es su obligación, es su trabajo. Exactamente. Es el cumplimiento de la ley. Y para eso fue preparado. Y para eso todos los ciudadanos le encargamos a la policía y a este suboficial, Elvis Miranda, suboficial de tercera, que es la autoridad, para que ejerza justamente el uso de la fuerza proporcionalmente. Pero, ya digo, esta cosa de la proporcionalidad se ha entendido muy mal. Cuando salió la ley yo fui muy criticado porque, sobre todo los congresistas fujimoristas, que ahí tenían un problema, creo, de comprensión lectora, ¿no es cierto? Porque leían la ley y no entendían. Entonces, yo se las explicaba y tampoco entendían. O sea, tampoco, ni si leyendo o escuchando, igualito no entendían porque la proporcionalidad no tiene nada que ver con lo que se decía antes. De acuerdo, pero a ver, lo que dice este reglamento es que el uso de arma de fuego será con el objetivo de controlar al agresor y defender la vida propia o de otras personas. Exacto. Entonces, acá habla, uno, en defensa propia o de otras personas en caso de peligro real e inminente de muerte o lesiones graves. Para ir parte por parte. Sí. Ese punto califica en favor del suboficial. Por supuesto. Y es más, en el reglamento, de acuerdo, en el artículo 11, en el inciso 4, dice y constituye ahí en caso de fuga. Y se estaba fugando. Se estaba fugando y poniendo en riesgo la vida de terceros o del mismo policía. O sea, está clarísimo. Porque además, mientras se está fugando, lo está haciendo en la vía pública y en la vía pública hay otras personas que se encuentran con esta persecución y dicen, Dios mío. Exactamente. Ahora, yo he preguntado y las autoridades policiales me han informado que en el momento de la huida de los delincuentes se escucharon disparos. O sea, a ver, vino una señora agraviada a decirle, me han robado. Habría que ver si dijo con armas de fuego o no. No interesa en este caso porque cuando se comienzan a fugar se escuchan disparos. O sea, tenían armas de fuego. Y discúlpame, aquí hay que explicar el criterio de realidad. El policía no le va a estar preguntando, oye, ¿tú eres el que disparaste? Claro. O sea, perdón, ¿qué arma tiene? ¿O es de fogueo? ¿O es falsa? No, señor. Y además era un desertor del ejército. Claro, pero esos datos no los tenía a lo que hoy es. De acuerdo. El policía no tiene nada, si es reincidente, si es primario, si es menor de edad. Había robado. Y es muy fácil determinar las cosas cuando tienes una computadora como arma y estás en un escritorio. Y otra cosa es estar en la calle frente a delincuentes y tu arma efectivamente es la que el otro también tiene y que puede ser mayor capacidad de potencia. O que no sabes qué otras tiene. Exactamente. Y pongo un caso que no nos debemos olvidar. Dos policías muertos en noviembre del año pasado. Cierto. Por el negro Mirko. Cierto. El policía fue y el otro sí, ahorita lo saca y lo mata uno. Un segundo. En un segundo. Viene el otro policía y mata al otro policía. Es decir, si estás en una persecución, en flagrancia de delincuentes que has escuchado disparos, por favor, tienes todos los ingredientes como para que el que se está huyendo también tenga un arma de fuego y sea un peligro andante. No solamente para el policía, porque el delincuente ha podido voltearse inmediatamente y matar al policía. O el delincuente en su vida ha podido tomar rehenes o matar a alguien al disparar indiscriminadamente. ¿Y qué le hubiéramos dicho ahora al policía? ¿Qué le hubieran dicho? Señor, ¿por qué usted no lo disparó primero? Otra de las cosas que dice el reglamento es cuando se genera un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves como consecuencia de la resistencia ofrecida por la persona que vaya a ser detenida. ¿Huir no es resistirse a la detención? Exactamente, porque es resistirse a la... es huir. Y si ahí cabe la posibilidad de que tenga arma de fuego, lógicamente el peligro es inminente. Ahora, si interviene la policía, está con... el solo hecho de tener un arma de un delincuente es un peligro. Solo hecho de tener. Pero claro, si la policía interviene y le dice, deténgase, y el delincuente tira el arma, se tira al piso, punto. Listo. Si ahí le hubiera dado, era obvio, pues, que abusa autoridad. Aquí estamos en persecución. Ahora dice, ¿por qué no le disparó el pie? Señores, estamos en una persecución. Y además, como usted dice, claro, lo dicen desde el escritorio, pues, ¿no? En la computadora. La adrenalina que tú tienes en ese momento. Estás corriendo, tú te vas a detener. A ver a dónde, cuando es un objetivo móvil, no es un objetivo fijo, o sea, no estás hablando de un francotirador que tiene el tiempo, mira telescópica. Así es. Por favor, ¿me entiendes? Apuntas y efectivamente parece que había otro tiro en la pierna. Y también habría que ver cómo se movió el delincuente para que le caiga en la espalda. Entonces, hay muchos elementos que hay que ver y sobre todo ver el contexto general, Jaime, que nosotros tenemos que defender a nuestra Policía Nacional. Tenemos que defender a quien nos defiende la vida. Ellos se juegan la vida. Todos los días. Y encima, ¿vamos a meterlos a la cárcel? O sea, eso es absurdo. Pero bueno, primero el marco general en el cual nos encontramos, porque repito, no es la legítima defensa que todos los ciudadanos tenemos. De acuerdo, de acuerdo. No, es policía que estaba en funciones cumpliendo su deber. Además, cumpliéndolo de manera honrosa y de manera oportuna. Porque había recibido el reporte del robo y estaba yendo detrás del delincuente. ¿Cómo puede terminar detenido? No es un policía que tiene un arma y está festejando en una fiesta y comienza a disparar a los vecinos. No es el caso. Está en cumplimiento de su deber dentro de sus horas de trabajo en un operativo policial. O sea, eso hay que embarcarlo en primer lugar. Ahora, dice también el reglamento, en ningún caso se usará la fuerza letal contra quien encontrándose intervenido, no es el caso, detenido, tampoco, retenido, menos, o recluido, mucho menos, evade la acción de la autoridad, siempre que esta acción no represente un riesgo letal para otras personas. No es el caso. No es el caso. En ningún caso calificado. Entonces, ¿cómo puede ser abuso de autoridad? ¿En qué parte? A ver. Rascando la olla, rascando la ley, llevándola al extremo. Y vamos al segundo punto del caso concreto, ¿ya? Y pasándonos al tercer punto de la prisión preventiva para que vea lo irracional que es la prisión preventiva. En el peor de los casos, en el hipotético y negado caso, que el fiscal acuse por homicidio. Tendría que ser homicidio simple. Pero para calificar de homicidio tiene que haber dolo. O sea, intención de matar. En este caso no había intención de matar. O sea, el policía no sale a la calle a matar gente. Sale a capturar delincuentes. Me dejó de mandar. Ya, pero ¿cuál es la pena? Homicidio simple. De seis a veinte años. Pero en este caso, el Código Penal, en el artículo 20, en el inciso 4.8, habla de, en general, en el artículo 20, habla de eximentes, ¿de acuerdo? Y de atenuantes. Y uno de esos eximentes y atenuantes es justamente en cumplimiento de la ley, de acuerdo a sus funciones. ¡El policía! Entonces, si le tienes que dar seis años, y ahí dice que cuando se dé estos casos puedes poner una pena por debajo del mínimo legal, por debajo de seis años. Entonces, le puedes dar una pena. Ya digo, en el hipotético y negado caso que el juez, no sé, muy iluminado diga que hubo homicidio simple, la pena no va a pasar de dos o tres años, o cuatro en lo máximo. Entonces, no cabe prisión preventiva. Porque uno de los requisitos es que la pronosis de la pena sea más de cuatro años. No sé si me das cuenta. O sea, por todos lados. Sí, claro. Por ningún lado tiene asidero, tiene base, tiene sustento esta decisión de este juez Sosa. Ahora, el famoso arraigo. Este juez Sosa. Ese famoso arraigo. Ah, que cambió de domicilio. Ese era el argumento. O sea, señores, no se muden, porque si pasa algo, el juez ha desarraigado. No cambien de trabajo, porque entonces cualquier problema no tienen arraigo. Sí. ¿Se habrá dejado llevar por esta moda de las prisiones preventivas? Yo quisiera hacer un llamado al doctor Lecaros, el presidente del Poder Judicial, que intervenga. O sea, no es posible porque aquí estamos dañando, como tú bien has dicho, toda la seguridad de un país. Una institución como la policía, repito, que se juega la vida todos los días. El año pasado han habido 20 policías muertos en cumplimiento del deber. ¿Quién se acuerda de ellos? Nadie. ¿Quién se acuerda de ellos? Ya, ellos dan la vida. O sea, ellos salen en la mañana y la familia policial lo sabe muy bien, no sabe si en la noche va a regresar. Entonces, tenemos que apoyar, repito, tenemos que defender a quien los defiende. Y más aún si es en cumplimiento de su deber. Y en el hipotético y negado caso, que haya algo turbio, que se investigue. Nadie dice que no se investigue. Que se investigue, pero no con prisión preventiva. ¿Por qué meter preso al policía? Exacto. Por eso digo, no hay argumento alguno jurídico y menos racional que te digan por qué. Yo no soy abogado. La racionalidad de todos los ciudadanos nos dicen, oye, ¿qué le pasa? Me dejo de leer. No hay que ser abogado para pensar un poco, y es lo que ha sucedido ahora con la crisis del poder judicial y ministerio público, que más allá de las leguleyadas que puedan haber internamente, el pueblo ha salido a decir, señor, corrupción cero. No queremos estos jueces corruptos, no queremos estos fiscales corruptos. Porque la justicia es de los ciudadanos. No es un bien privativo el monopolio de jueces. La justicia es algo tan importante que no podemos dejarlo solamente en manos de jueces. ¿Cuál es el impacto que genera esto en las instituciones? Y hablamos concretamente del sistema de justicia, porque la policía hace su trabajo. La policía va, captura y en este caso, ante la resistencia, logra abatir a un delincuente. Y hemos recordado casos, casos pasados en los que esta situación se ve de manera desigual y resulta que fiscales y jueces están, no digo en todos los casos, pero en casos emblemáticos como este, juegan o da la impresión, y en los hechos es así, juegan a favor de la delincuencia. ¿El sistema de justicia cómo se ve afectado por esta situación? Yo quisiera diferenciar en el sistema de justicia, una cosa es la policía y otra cosa son los operadores de justicia, que son los fiscales y los jueces. Entonces, recordarás, cuando yo entré al Ministerio del Interior, le pedí al director de la DININCRI, Dirección de Investigación Criminal, que él es general Lavalle, que ahora es director general de la policía, que ahora se llama comandante general. Dice, general, hagamos una estadística de cuántos ustedes capturan y cuántos no van a la cárcel diciendo que son soltados inmediatamente. Y ojo, la DININCRI no es comisaría, la DININCRI hace investigación criminal, hace operativos, hace megaoperativos, toda la vida ha hecho megaoperativos, o sea, no es algo nuevo, siempre lo ha hecho. O sea, antes de intervenir, lo ha planificado, ha hecho seguimiento, ha trabajado con fiscalía. Esas son sus siglas, Dirección de Investigación del Crimen. Entonces, y sacamos la estadística que el 91% de los que la DININCRI ponía en manos de la justicia, los liberaba. 91%... 9 de cada 10. Claro, 9 de cada 10. ¿En qué rango de tiempo? En el último año, cuando entré al 2015, sácame la estadística del 2014. Ya, en el 2014, 9 de cada 10, capturados por la policía, eran liberados por los jueces, digamos. Hicimos una marcha con 50 generales al Poder Judicial. Tú recordarás, había un tema ahí, nos juntamos, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, el presidente del Poder Judicial, ya no me acuerdo si era Mendoza o... Bueno, el que lo sucedió. Este, y yo como ministro del 21. Y conversamos, conversamos. Ahora, el tema no es tan fácil porque tienes tres instituciones y cada uno pelea por la suya. Si vemos que la fiscalía a veces no se llega con el Poder Judicial, y estos son abogados, imagínate ahora la racionalidad policial frente a una racionalidad jurídica. Y ahí yo creo que está el entrampamiento grande de nuestro sistema de justicia nacional. No hay que olvidar que la policía es el primer eslabón del sistema de justicia. Exactamente, y el Ministerio Público es el titular de la acción penal. Entonces, ¿qué pasa? Podemos criticarle a la policía lo que quieras. ¿Y que tiene fallos? Tiene fallos. Si tiene gente corrupta, tiene gente corrupta. Pero no le podemos negar que la policía, la mayor de las veces, hace su trabajo. En este caso principalmente. Captura delincuentes. Y va a los operadores de justicia y los suelta. Ahí sí son garantistas. Y para este suboficial Miranda, ¿qué? Han mandado a cinco fiscales para ver el caso. En Piura. Ya quisiera que manden a cinco fiscales para ver a todos esos jefes de banda para que se aseguren que lo van a meter a la cárcel. O sea, acá hay una disproporción en este caso que como ciudadanos no lo podemos permitir. Está en peligro, digamos, eventualmente ante lo que ha reportado su esposa, ¿no? La esposa del suboficial Miranda ha dicho que le preocupa mucho esta situación porque podría estar recibiendo amenazas en el penal de Río Seco, que es donde finalmente va a cumplir lamentablemente esta prisión preventiva. O sea, ¿es posible que los delincuentes del penal, los zampones del penal puedan tomar represalias contra ese suboficial? Todo es posible en esta vida, pero es muy poco probable. ¿Así? Tenemos más de mil policías presos. ¿Tú has escuchado en los últimos años algo que le hagan a un policía? ¿Mil policías y bajo qué circunstancias? ¿Diferentes culpables, inocentes, robo o asesinato? ¿También de este tipo? No, no, no. No. La mayoría son por robo o asesinato, pero digamos en otras circunstancias. Se fueron al otro lado, digamos. Se fueron al otro lado, lamentablemente. Ya. ¿Les ha pasado algo? ¿Nunca? Nunca. Es que ahí voy. El tema es que estos policías cruzaron la línea. Este suboficial Miranda no. Pero igual a lo que voy es el INPE, ¿de acuerdo? Tiene lugares especiales para resguardar. Y es lo que yo estoy seguro que va a ser presidente del INPE. Yo estoy más que seguro. Va a poner en un pabellón diferente, en un espacio diferente de los otros delincuentes. O sea, eso está cantado. Hasta en Ancón 1, ¿de acuerdo? Que más entre mil presos porque está asinado. Pero todavía se logra y se busca, se procura espacios para garantizar la seguridad de todos los internos. Ya, pero no tendríamos que estar hablando de siete meses de prisión preventiva. Me explico. No es posible revertir esto antes. No sé. No soy abogado. Yo espero que la sala, la sala, una figura de ese tipo, una apelación, que ya la anuncia el gobierno, ¿no? Motu propio, que lo puedan hacer. Mira, como dice el dicho, errarum manum est, podemos equivocarnos. Como tú decías al comienzo, quizás la presión mediática que hubo, los familiares del delincuente estaban afuera presionando, en fin. Pero ya, si cometió un error una persona, el sistema de justicia tiene que reaccionar. Es igual con el César Inostrosa. O sea, puede ser que hay un juez de los cuellos blancos y qué sé yo, pero el sistema tiene que reaccionar como tal. Entonces, por eso yo invoco al doctor Lecaro para que como presidente de un poder del Estado, como sistema, debe de tener mecanismos, ¿de acuerdo? Para revertir esto. Exactamente. Sobre todo si es tan evidente los errores que se han cometido. Si son tan evidentes. Que se busquen especialistas, penalistas, que analicen el caso, la pronosis de la pena, el arraigo y todo lo demás. Y se van a ver... Perdón, nadie dice que no se investiga. Ojo. No, no. Estamos hablando de inmunidad policial que es igual como los policistas de impunidad. Lo que le ha chocado, nos ha chocado como sociedad, es que vaya a una prisión preventiva. Tenga que cumplir una prisión preventiva, lo otro. Y además usted debe saber como ministro cuántos policías son investigados, pero continúan haciendo su trabajo. Exactamente. Son muchos. Y cuando han cometido delito, el peso de la ley. Cuando lógicamente hay las evidencias, porque se ha capturado, la misma policía ha capturado, que es lo más triste, a sus propios colegas en comisión de delito, nadie dice nada. ¿No dice que hay mil policías presos en Río Seco? Más. En Río Seco no, perdón, en todo el sistema. No, no, yo digo lo de los policías que están presos, como lo recordaba hace un momento. Sí, en todo el sistema penitenciario, más de mil policías presos. Ya digo, nunca se escuchó una noticia que le pasa algo. Y tampoco queremos que le pase menos aún a este suboficial que actuó en complemento de su deber. Otra cosa que creo que aquí sí, digamos, tenemos que ponernos firmes. ¿Cuánto afecta al policía ahorita, mañana temprano, esta decisión? Es decir, un policía que ve una situación similar, lo va a pensar dos veces, ¿no? O sea, ¿cuánto va a afectar el espíritu del policía si esta situación ya ocurrida, así como tal, le golpea al policía y no solo eso, se mantiene? A ver, yo creo que va a depender del impacto que pueda tener de las respuestas que den las instituciones del Estado, comenzando por el Poder Judicial. O sea, si permitimos que esto siga adelante, sí va a haber esa reacción que tú mencionas. Pero si se logra de un mal como los Cuellos Blancos, la reacción popular, ¿entiendes? Del hartazgo de la corrupción que ha habido, políticos, jueces y qué sé yo, puede este caso ser un caso emblemático justamente para revertir esa tendencia de algunos jueces. Puede ser, yo espero que sea así. Entonces, el efecto finalmente puede ser positivo. Si no es así, yo creo que no solamente va a mellar el tema policial, sino también que puede llevarnos más adelante, en el 2021, a candidatos extremos, de ultraderecha, ¿me entiendes? Ese tipo Filipinas, o tipo los vecinos que tenemos ahora, los gobernadores, muchos gobernadores, los estados brasileros, el mismo Bolsonaro, a tomar medidas radicales, que la violencia es lo único que genere más violencia. Entonces, yo creo que el efecto que puede tener esto, a ver, no es mínimo. O sea, la repercusión que ha tomado este caso, y los medios de comunicación la han tomado fabulosamente como un caso emblemático, la sociedad ha salido a reaccionar. Así es, hay marchas. Puede ser una gran oportunidad, dependiendo de los operadores mismos de justicia, para revertir esta situación y plantear precedentes muy claros, que a la policía no solamente se le respeta, a la policía la defendemos nosotros, es nuestra Policía Nacional. La esposa de este suboficial, la señora Lisbe Montoya, dice cosas que dejan mucho que pensar. Estamos en un tiempo en que la delincuencia está liderando, está ganando territorio donde al policía lo atan de pies y manos. Uno, dos, ¿cómo nos va a socorrer la policía? Ya no va a querer, si bien los matan o bien los meten presos. No entiendo por qué les dan un arma a ellos. Están preparados y capacitados para hacer su arma en su defensa. No entiendo cómo está la justicia en el Perú. Mira, esa racionalidad tan sencilla, tan simple. Pero directa. Claro, es la racionalidad de todos los ciudadanos. Repito, no necesitamos ser abogados y creo que a veces esa excesiva legalidad obnubila el cerebro para entender y diferenciar lo que es la justicia y la legalidad. Y más aún cuando la supuesta legalidad, ¿de acuerdo? No persigue la justicia, que es lo que estamos viendo. Entonces, las palabras sencillas las suscribo plenamente. Ahora, ¿cómo nuestra policía va a salir a defendernos? O sea, ¿en qué estado vamos a liberar? Pero repito, repito, la policía hace su trabajo. El que mataron hace un par de meses en los baños sauna. No sé si se acuerdas. Un delincuente, la banda, el Jota, no sé cuánto. Sí. ¿Qué hace en la calle? Si dos años atrás lo habían capturado dentro de la organización criminal, ¿qué hacía en la calle? En su baño sauna. No sé si me dejó entender. Y claro, lo que pasa es que la prensa saca en el momento y después se olvida. Es que pasan tantas cosas. No, pasan tantas cosas. Y tampoco hay un seguimiento. Lo que sería bueno sería una coordinación. INPE, policía, Poder Judicial, fiscalía. A ver, ¿en qué terminó este caso? Porque los jueces también, pasa el tema, prisión, nueve meses, prisión preventiva. Muy bien. Y después de los nueve meses, ¿qué pasa? Le revierten la prisión preventiva y se van a su casa. Ah, ellos sí se van a su casa. Repito, ese sujeto, ¿qué hacía en un baño sauna libre cuando unos par de años antes lo habíamos visto como parte de una organización criminal? Nuestros operadores de justicia. La reacción del gobierno con el ministro Morán a la cabeza y también con asesores legales como es el caso del señor Máximo Ramírez, que han dicho que van a procurarle la defensa adecuada. ¿Ha sido oportuna? ¿Tendrá éxito? O como dijo hace un momento, todo está en manos en este momento de José Luis Lecaros, el presidente del Poder Judicial, que sané internamente el sistema de justicia. Yo creo que el ministro Morán ha sido policía, entiende perfectamente lo que pasa a la familia policial, el director general de la policía, el general Lavalle ha sido Viníncri, como mencioné. Máximo Ramírez, en mi época era justamente el defensor del policía, un abogado general y abogado. Entonces, yo creo que tienes un buen equipo que van a saber, ya de hecho han salido inmediatamente a defender el derecho de este policía. Pero, repito, no solamente nos están defendiendo al suboficial de tercera, Elvis Miranda, está defendiendo a todos los peruanos. O sea, es lo que se debe de hacer. Tenemos que vernos como sociedad, como comunidad. No es porque le pasa a él y a mí no me importa. No, señor. Aquí este es un enfoque sistémico que si algo falla en la sociedad nos va a afectar a todos, como la corrupción. Tarde o temprano nos afecta a todos. Todos somos hoy el suboficial Elvis Miranda. El Perú es hoy el suboficial Elvis Miranda porque nos estamos jugando la lucha contra el crimen. Es hoy o nunca y esto tiene que revertirse cuanto antes. José Luis, le agradezco por esta entrevista. Ha sido lo más interesante porque, repetimos, estamos en una situación de alerta, de parte aguas, de un antes y un después. Pues quizá si esto continúa como lo dijimos y aquí viene lo más grave y lo más preocupante, si esto prosigue y se mantiene en esta prisión preventiva nefasta, desafortunada, condenable, probablemente los policías comiencen a declinar y a no enfrentarse como tienen que enfrentarse hoy más que nunca ante el crimen. ¡Gracias!